Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias y presidente del ICAFE, habló de la importancia de que pronto se apruebe el proyecto de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera. Durante la visita del presidente Carlos Alvarado a Pérez Celedón, se informó que está incluido dentro de la convocatoria a sesiones extraordinarias, enviada por el Poder Ejecutivo y solicitó el respaldo de los diputados a esa iniciativa. Esperan que a finales de septiembre ya sea ley. Con el tema Fonaz Café tenemos una gran ilusión, me parece que así se lo hicimos ver al presidente para la necesidad que lo convocara en periodos extraordinarios, ya está en el plenario, la idea es que el 30 de septiembre sea ley y esa es la esperanza que tenemos. Fonaz Café representa la posibilidad de la sostenibilidad cafetalera, tanto en el tema financiero como en el tema de comercialización que hemos planteado nosotros, va el tema de trazabilidad, entonces es un proyecto de ley presentado por el sector y que fue acogido como por la Comisión Agropecuaria, su anterior con visto bueno y la Comisión Agropecuaria, históricamente nunca había sesionado en el Instituto del Café y fue y sesionó con nosotros y quedaron convencidos, entonces la idea es que lo más antes posible eso salga a relucir. Fonaz Café contribuirá con la sostenibilidad del sector mediante un programa permanente financiamiento dirigido con especial énfasis al pequeño productor, proyectos de renovación y mantenimiento de las plantaciones de café, adquisición de nuevas tecnologías, entre otros aspectos. ¿Cómo se financiará? Hay que recordar que, bueno, cómo se va a fondear con los recursos del Fideicomiso Arroya, ¿verdad?, que eso no quedó establecido, pero entonces se llevan esos recursos, los que se ha cobrado en algunas regiones, hay que recordar que en Pérez se lo vendimos una tregua, ¿verdad?, ampliamos una prórroga, y algunas regiones que ya están pagando se está yendo cada chica del Estado, entonces la idea es que esos recursos se incorporen al fondo. También lo que falta de pagar de Fone Café, que son 3 mil y restos millones, pasaría ese fondo, el Icafé podría un capital semilla también, y la posibilidad de que en algún momento incluso el mismo Estado pudiera hacer alguna transferencia a este fondo. La intención es que los productores puedan acceder a los recursos. La posibilidad de acceder a los créditos para renovar los cafetales, con avales importantísimos, hay mucho dinero para avales, que eso es lo fuerte de este proyecto, y que ya como sector cafetalero tendríamos un fondo nuevo, tendríamos que estar pensando en ir a la Asamblea Legislativa, a plantear en algún momento de problemática del sector algún proyecto de ley, entonces para nosotros es muy ilusionante el tema de que podamos tener ese fondo accesible. La estrategia la impulsa a este gobierno para el sector con el objetivo de asegurar su sostenibilidad, aumentando la productividad y competitividad. ¡Gracias!